El faro de Santi Petrín, Salina de San Fernando, Espejo de Sal y Sol, donde se duermen los barcos, que me importará a mí, que me importará a mí, que se seque la salina mientras yo te tenga a ti, que me importará a mí, que me importará a mí, que se seque la salina mientras yo te tenga a ti. Entre la tierra y el cielo, no hay mujeres con más sal, que las gitanas del puerto de Cayo hasta Gibraltar, y la de Guadalquivir, y la de Guadalquivir, donde se fueron los moros que no se quisieron ir. Marinerito de Cayo, gitano de mi querén, Cuando te vas a la mar, no sé si vas a volver, y la de Guadalquivir, y la de Guadalquivir, donde se fueron los moros, ay, que no se quisieron ir. Y la de Guadalquivir, el barquito de vapor, está hecho con la idea, de que si se le echa carbón, navegue contra marea. La tierra de la Medina, espejo de los esteraos, bandeja de aguasalá, donde están los salineros, y que me importará a mí, que me importará a mí, que se seque la salina, cuando yo te tenga a ti. Y que me importará a mí, que me importará a mí, que se seque la salina, mientras yo te tenga a ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Esoscríbete al canal! Pedimos porque el seque la Salina nunca apareces, y de nuestros cubrims se quieren ver. ¡Necesit already! Gracias.